En este canal ya hemos hablado de Meat Chicken y Tall Chicken, pero falta una entidad igual o mucho más poderosa que estas dos. Te estoy hablando de la entidad 481GH, un monstruo de apariencia aterradora que tras verlo te provocará pesadillas. Mucha gente asegura que esta entidad existe dentro del juego o que experimentaron cosas paranormales tras invocarlo. Pero, ¿realmente existe esta entidad? Pues quédate hasta el final del video para averiguarlo. Y ok cracks, ya estamos en el juego de Chicken Gun. Así que gente, vamos en busca de esta entidad que está haciendo últimamente bastante revuelo en la comunidad del juego gente. Y como primer paso he visto que tienes que estar en la región de Asia crack, así es. En este caso yo ya me puse la región Asia brother y también tienen que tener configurada su hora a las 3 de la mañana gente. De ahí como lo ven, 3 de la mañana gente, ya que supuestamente así aumenta las probabilidades de que te aparezca esta entidad. Y ok gente. Después debemos de irnos al mapita de Forks, ya que en este mapa supuestamente te aparecerá. Así que hacia ahí vamos. Por acá buscamos el mapita de Forks, lo seleccionamos y le damos al Creates Game. Ok gente, ya acabo de entrar al mapa. Antes de hacer el videito gente, estuve investigando un poco y algo que me aterró de esta entidad cracks. Es que dicen que supuestamente te observa desde las distintas cámaras que hay en el mapa gente. Por ejemplo miren, tenemos acá esta cámara de seguridad. Quien sabe quizás esa entidad nos está observando desde ahí y no lo sabemos brother. Miren acá tenemos por ejemplo otra cámara de seguridad. Pero si nos observa desde estas cámaras, desde que lugar del mapa nos estaría observando ¿no gente? O sea donde se encuentra ese lugar, esa oficina donde nos ven gente. Es algo que no sabemos cracks. Pero bueno, ahora gente para hacer la invocación de esta entidad cracks. Así es, esta entidad también he visto que tiene una invocación. Debemos de irnos abajo a este tipo como sótano por así decirlo del mapa. Y ubicar la entrada hacia la base de los pollitos gente, así es. Debemos de caminar hasta llegar a la esquina gente, así es. En este lugar, ya que acá es donde tenemos que hacer la invocación. Entonces gente, empecemos a hacer la invocación de esta entidad. Primero tienen que sacarse una cama gente, así es. Por alguna razón supuestamente a esta entidad gente, la entidad 481. Una cama va a hacer que lo atraiga gente. Bueno, acomodamos ahí bien nuestra camita. Y ok cracks, esta cama debemos de rodearlo con un líquido rojo brother. Ahí está, este líquido rojo que ven acá cracks. Lo vamos a sacar y lo vamos a rodear alrededor de toda la camita gente. Ahí está, colocamos uno por acá. Colocamos otro por aquí brother. A ver, ahí está. Uno más aquí y otro por acá gente. Ahí está nuestra invocación. Ahora cracks, no solo es esto, sino que encima de la cama deben de colocar una vela gente, así es. Debemos de sacar acá esta velita brother y después colocarlo encima de la cama cracks. Espérate, le di sin querer a la cama. Debemos de seleccionar nuestra vela y colocarlo aquí, en una de las esquinas de la cama gente. Ahí está. Lo colocamos acá y ahora vamos con lo más importante gente. El mensaje para hacer de que esta entidad venga. Debemos de sacarnos un texto y escribir estoy aquí. Así es cracks. Debemos de escribir estoy aquí. O hay angir cracks, depende de cómo les guste más. Bueno, en este caso yo lo estoy escribiendo en español. A ver, lo colocamos acá. Lo tratamos de colocar bien en la pared para que se vea todo. A ver, ahí yo creo que está, ¿no? Ahí yo creo que se ve bien. Y vale cracks. Entonces, esta sería nuestra invocación para hacer de que esta entidad aparezca gente. ¿Será que no los encontremos brother? Bueno, ahora gente lo que tenemos que hacer es alejarnos del lugar de donde lo hemos invocado. Y sacarnos gente unas cámaras crack. Así es. Debemos de sacarnos acá unas cámaras y colocarlos en distintos lugares. Pero donde se vea nuestra invocación crack. Bien, esta cámara la voy a colocar acá enfrente donde hicimos nuestra invocación. Lo voy a colocar, a ver. Acá arribita puede ser, ¿no gente? Ok, lo colgamos acá arriba. Y vale cracks. Ahí se ve, yo creo que ahí se ve clarita nuestra invocación. Vamos a llevar esta computadora por ahí, gente. Miren qué buena toma, qué buen ángulo. Le hemos puesto la cámara, ¿eh? Ahí vamos a poder ver si de repente nos aparece esta entidad. Ok, gente. Ahí tenemos entonces nuestra computadora. Y vamos a sacar otra, gente. Así es. Que apunte hacia el mismo lugar, pero desde otro ángulo. Nos vamos por acá abajo hacia el lugar donde hemos hecho nuestra invocación. Y a ver. Vamos a girarlo, gente. Para que apunte hacia abajo. Voy a tratar de hacer que apunte hacia abajo. A ver, este, pero ¿por qué la cámara gira de una forma un poco extraña? A ver, a ver, a ver. ¿Hacia dónde están puntando? Ok. Vamos a colocarlo, esta cámara, en la partecita de aquí, gente. Para ver, ojalá que tenga un buen ángulo de nuestra invocación. Ahí puede ser. Ok, gente. Ahí está. Ya tenemos dos cámaras. A ver, voy a dejarlo un poquito más, gente. Para ahí que se vea de costado. Ahí está, manito. Miren nada más. Bueno, acá acaba de aparecer un hacha, gente. El doble hacha. En esta zona a veces aparecen armas, brother. Pero bueno. Nos vamos aquí y vamos hacia nuestras computadoras. Vale, cracks. Ya tenemos acá nuestras dos computadoras. Miren, tenemos acá una cámara y acá otra, gente. ¿Será que aparecerá la entidad? Bueno, gente. Igual que las otras entidades, cracks. He visto que también tienes que esperar una buena cantidad de tiempo, gente. Por lo menos 10 minutos. Pero no pasa nada, brother. Vamos a esperar esa cantidad de tiempo. Y mientras tanto voy a ir paseando por el mapa ya que de repente la entidad no aparece específicamente en el lugar donde hice la invocación. Sino que puede aparecer también en algún otro lugar, brother. Así que bueno. Vamos a ir paseando, brother. A ver, gente. Estoy paseando durante por lo menos unos 3 minutos, crack. Y no he visto nada paranormal, gente. Aún sigue acá mi invocación, cracks. Y no, no he visto todavía aún nada fuera de lo común, brother. Yo estoy seguro que tiene que aparecer esta entidad, cracks. Otra cosa también que les quiero decir, gente. Es que si ustedes de repente notaron algo raro que ha sucedido en el video, brother. Tras hacer mi invocación o algo fuera de lo normal. Me gustaría que me avisen por los comentarios, gente. Para así yo darme cuenta y ver si de repente esta entidad nos apareció, gente. O por lo menos si dejó un rastro de que estuvo en el mapa, cracks. Bueno, a ver. Lo vemos desde nuestra camarita. Vale, esa cosa que se mueve, gente. Si no me equivoco, es el maletín que te recupera la vida, brother. Así es. No es nada paranormal, brother. Ahí nomás está nuestra cámara y el texto que dice estoy aquí. Bueno, cracks. Otra cosa que también escuché de esta entidad es que si dicen de que si no lo logras ver en este mapa, cracks. Es que te puede aparecer en el otro mapa llamado Misty Town, cracks. Así es. En uno de esos dos mapas nos puede aparecer, dicen las teorías. Aunque según estoy investigando en Misty Town no tienes que hacer ninguna invocación, crack. Eso es lo raro. Solo entrar y esperar, supuestamente. Bueno, veamos qué sucede, gente. Vale, cracks. Me acabo de ir a la cima y como que se ve una vista previa de casi todo el mapa. Bueno, digo casi, gente, porque los sótanos donde, por ejemplo, he puesto las cámaras no se ve bien. Pero a ver, yo creo que ahí, a ver, gente. Ustedes, por ejemplo, notan algo paranormal desde esta vista previa que acabamos de dar. Ahí está, cracks. Ustedes ven algo fuera de lo común. Ay, 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 gente. Miren este buen ángulo. Me acabo de dar cuenta, gente, del ángulo de la cámara que le he puesto. Sí que de verdad se ve bastante chévere. Bueno, abajo, gente, si ven varias cosas que se mueven, como por ejemplo esto y esto. Es que son los objetos que te salen en el mapa por defecto, brother. Ya que este mapa es del modo Forks y en el modo original ahí te salen esos objetos. Bueno, no veo nada fuera de lo normal, gente. No veo algo, por ejemplo, grande que se esté moviendo como para indicar de que la entidad ya entró. Pero bueno, gente. A ver, cracks, vamos a bajar. Vamos a irnos hacia el lugar de la invocación. De repente algo cambió. No sé, a ver, a ver. Vamos, ¿dónde invoqué? Por acá lo invoqué. Ok, cracks, ya acabo de llegar hacia el lugar. Y vale, no veo nada fuera de lo normal, gente. Sigue acá nada más estando nuestra invocación que hemos hecho. Acá tenemos nuestras dos camaritas, cracks. Miren, ahí tenemos uno y acá tenemos a la otra, brother. Si la entidad 481 no quiere que lo veamos en personas, entonces en las cámaras nos tiene que salir. A ver, entidad, aparece, por favor. No nos decepciones como el Meat Chicken y el Tall Chicken. Ja, ja. Por cierto, gente, para serles sinceros, ya no creo mucho en esto de invocar entidades, gente. Ya que en el video de Meat Chicken y Tall Chicken, al hacer estas invocaciones, no nos aparecieron, brother. Pero bueno, quizás la entidad 481 es la excepción. Así que esperemos, gente, un ratito más y veamos qué sucede, cracks. Bueno, cracks, han pasado, si no me equivoco, algo de 4 minutos y no, no pasó nada paranormal, gente. He estado viendo acá las cámaras, pero no en ningún momento apareció la entidad, gente. Por cierto, cracks, una vez más les vuelvo a decir, si ustedes de repente han visto que me ha aparecido la entidad, pero yo por ciego tal vez no la he visto o han visto de que en el video pasó algo fuera de lo normal, háganmelo saber por los comentarios, gente, para así ver si de repente por lo menos pasó algo paranormal, gente. Aunque no nos haya aparecido esta entidad, gente. Pero bueno, cracks, nos vamos a salir del mapa. ¿Saben, cracks? Algo que me gustaría, por ejemplo, es que Chalabs considere las otras entidades de Chitken Gun y lo coloque como easter eggs en próximas actualizaciones, gente. Así como pasó con el mid Chitken, cracks, ya que se volvió tan popular que ahora, de hecho, está como un easter egg oficial en el mapa de Town 3F. Pero bueno, gente, ya seguramente más a futuro el Chitken Gun nos sorprenderá con nuevas actualizaciones, gente. De todas maneras, cracks, me detuve intentando buscar a esta entidad, gente. Pero lamentablemente creo que no nos ha aparecido, cracks. Pero bueno, gente, así que para ya no alargar más este videíto, lo voy a dejar hasta acá. Si te ha gustado, no olvides de suscribirte al canal. Muchísimas gracias por ver el video hasta aquí. Soy Junior Crack y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.